Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra escena de Cable Plus Ya casi se acaba este año Ya casi ustedes van a poder cantar a las 12 campanadas Esa canción que a mí me hace llorar Que es como las campanas de la iglesia están sonando Ya casi se acaba este año Es primera vez, primera vez en el tiempo que llevo haciendo este programa Que llegamos hasta estas alturas del año En diciembre normalmente no se transmitía nuestra escena Y esta vez sí nos pudimos contagiar de toda esa energía Hablar de un tema hoy que me parece muy chévere Y que aquí me ha invitado Un invitado muy especial que tengo aquí en el programa No sabía que era un agüero Yo no sabía que era un agüero, ¿no? Quedé confuso, ya apenas me lo vienen a explicar Pues bueno, sin más preámbulos se los presento Él es King Chris Está aquí con nosotros, King Chris Es Cristian Ferrera En este bloque ahora veremos hablar un poquito de Cristian Ferrera Es un artista dominicano de ascendencia colombiana Exactamente, sí Que va a estar contándonos mucho de su música Exacto, saludo, saludo, buenas tardes A todas las personas de Guarnes o alrededores Muy bien Como les mencionaba el tema del día de hoy Será sobre los agüeros Estaremos hablando sobre esos agüeros que le han funcionado Esta vez no es cuáles hacen Porque cuáles hacen eso Les muestran cada año en las noticias Empiezan todos los programas matutinos Hablar de rituales Que quemar la carta Que escribir los deseos Todas esas vainas aquí en Colombia Estamos muy impregnados de ella ¿Cuáles le han funcionado? Digamos a mí en lo personal Aquí para instruir un poquito A Cristian Me ha funcionado el de la carta Escribir una carta en un papel Cada año cambia el papel Digamos en un papel rojo En un papel amarillo En un papel naranja De acuerdo pues como a lo que quiero Escribo como esos deseos Lo quemo Y reparto las cenizas Como en las cuatro esquinitas de mi cuarto Siempre dejo la velita con la que quemo El papel encendido Y me ha funcionado mucho Obviamente también los deseos Uno les tiene que ayudar O sea no es que si usted va a decir Quiero ganar el año En el caso de los chicos Que están en el colegio Y que nos ven Pues usted lo va a ganar solo Porque es un agüero No también tiene que ponerle moral Pero como que no sé Como que uno reúne la energía Para que eso sea El que te vea por ahí Quemando papel Le va a decir que brujerica El que cree en brujería Va a quedar loco con eso Más o menos Pero te cuento una cosa Hay muchos agüeros Para él es que Él viene de República Dominicana No se hacen agüeros Hasta donde yo haya conocido No Apenas que vengo yo Con esa palabra hoy Dique agüeros Pero bueno Digamos hay uno Que es muy famoso Que es salir a darle la vuelta Como a la cuadra Con una manzana Para viajar Desde que lo dejé de hacer Desde que no hago tantos agüeros Me ha ido mejor Ya viajar Empecé a viajar Como ya la maleta la ocupé Pero no O sea Una tía me dijo Lo que pasa es que hay que salir Con la maleta llena No hay que salir Con la maleta llena Ah tú sale con ella vacía Algo así Algo así Pero bueno Ahora sí Como ya le di la bienvenida Al artista Que nos acompaña hoy Quiero comenzar A saberlo todo de él Sos dominicano Y ahorita te preguntaba Afuera del set Que te trajo a Colombia A mí a Colombia La primera vez que vine a Colombia Tenía Alrededor de 11 años Más o menos La primera vez que vine Y vine porque Mi padre es colombiano Mi padre es colombiano En un tiempo Vine de paseo Me fui Volví Y me quedé por la música Tu madre sí es dominicana Sí Mi madre es dominicana Está allá De parte de mi madre es dominicana ¿Toda está allá? Sí Mucha parte de ella La otra vez que vine En otro país En otros países O sea que sos como Una mezcla De un montón de culturas Y un montón de cosas Está un poco ¿Desde los 11 años Vivís en Colombia O ibas, venías ¿Cómo fue eso? Me he ido He vuelto así Empalgado Ok Tenés en tu música Muchos Muchos aires Caribeños Muchos aires así Como bonitos Chéveres Muy sonoros Que me ponen a bailar Yo ahorita estoy escuchándote Antes de llegar Pues aquí al canal Haces muy buena música Digamos en tu casa Siempre En tu casa siempre Escuchaban este tipo De melodías Este tipo de ritmos Así caribeños ¿O qué escuchaban tus papás? ¿Qué te puedo decir? Yo en verdad Yo varía mucho La música Yo desde De mi inicio Hacía música Más underground Y ya Exactamente Sí Que eso fue Con lo que yo me crié Con lo que habían ido Siempre en República Americana Ya cuando vine Cuando fui la última vez A República Americana Me encontré con otro género Pegado Y eso se me metió En la mente En la mente En la mente Y por ahí me fui Y así fuiste Cuando eras niño ¿Sabías o tenías claro Que ibas de pronto A ser cantante O que te ibas a enclinar Por eso? Toda la vida Toda la vida Eso siempre ha sido Mi meta Mi sueño Toda la vida ¿En serio? De muy niño Siempre me veían Ecribiendo canciones Haciendo todo De muy niño No puedo creer ¿Te acuerdas De la primera canción Que escribiste? ¿Dónde las escribías? En un cuaderno Yo cogía Yo me iba para la sala Me sentaba solo Y me ponía Acribía 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 Por eso De muy pequeño Estuve componiendo Mi música Ya después Me metí Al freestyler Que también Me ayudó mucho A la composición De mis canciones Está pasando Algo muy curioso En el máster Y los voy a mirar Hacia los ojos Y es que Es la primera vez Que los veo A todos reunidos Así pegados A la pantalla Los tienes como Matados O fascinados Con tus acentos Ya quitaron La mirada De las pantallas Y ya nos están viendo Ya me intimido un poquito Tenías un solo cuaderno Para escribir tu letra O eran los cuadernos De la escuela Una vez Que me salí De un curso Y el cuaderno No terminó completo Ese cuaderno Todavía lo tengo En mi casa Todos los años Le dabas Todavía lo tengo Incluso hay muchas Canciones mías Que he lanzado En ese momento Que fueron ideas mías Desde ese tiempo Desde niño ¿Y qué le escribía A un niño A la vida? ¿De qué escribía? O muchas cosas Yo siempre hacía Música underground ¿En serio? Escribía una canción Escribía canciones románticas Hoy en día El himno mío Es Voy por ti Que lo escribí Cuando tenía como 13 años ¿En serio? O sea Ya a los 13 años Sabías lo que era el amor Ya te habían partido el corazón O ya te habías enamorado Digamos ¿Qué te puedo decir Que se puede estar enamorando A un niño O digamos O digamos Era algo como De lo que aspirabas De que fuera el amor De pronto Lo pensamiento de uno Lo que uno veía como amor Ajá Pero qué bonita esa historia Nunca había tenido Un invitado que escribiera Desde tan pequeñito ¿Qué tal te iba En el colegio? ¿Qué tal eras Académicamente? En el colegio siempre Siempre me fue muy bien Gracias a Dios ¿En serio? ¿Te destacabas? ¿Y en los deportes? Sí, también ¿Sí? Ya de un tiempo para acá Ya como que Lo fuiste dejando Lo fui dejando Sí, ya Ya con el tiempo Me fracturé una vez el codo Y ya dejé los deportes ¿Le fracturaste qué? ¿El codo? El codo, sí Claro que de pronto Eso fue hasta bueno Para que me enfocara más En la música ¿Sí? A veces el deporte ¿De que supieras cuál era tu norte? ¿Ah? Para que supieras Cuál era tu norte Cuál era mi norte, sí Que me concentrara más En lo que yo quería ¿Tu mamá Qué te decía Cuando te veía escribiendo O cuando te sentabas En la sala? ¿Qué te puedo decir En ese tiempo Yo componía solo Mi mamá no me veía Ya después de grande Fue que ella me dijo Ah sí Yo te vi esa letra Que eso Pero en esos tiempos Ella no me decía nada O sea que nunca Fue siempre como muy tuyo Muy mío Era muy personal Exactamente Sí, fue muy mío Ya después de grande Ya sí Ella decía Que mucho me estaba demorando ¿Cantaste en el colegio? ¿Cantabas en los No sé Cómo le llaman allá Los límites? Yo creo que Yo creo que en toda la escuela Que yo tuve Yo me tengo que cantar Y bailabas Me imagino Incluso yo me acuerdo Que hubo un año Que yo me gradué Precisamente por eso mismo Todos Todos los artistas Creo que tienen Ese momento En el que Los profesores Como que le ayudan Dicen Es que el man canta Tan bueno Que no lo podemos dejar A mí es una profesora De Cristian Si canta y salva La patria al curso Te subimos la nota Ya Espérate Déjamelo a mí Y así fue Ya digamos Cuando saliste Listo Dijiste Mi vida va a ser la música No voy a seguir Una carrera Convencional No voy a estudiar Nada más Que tenga que ver O sea Solamente voy a dedicarme A la música ¿Qué dijeron en tu casa? Porque a veces A muchas personas Dicen Mi hijo Yo quería que usted Fuera militar Abogado Médico ¿Qué te digo? Yo sí Gracias a Dios Siempre he tenido Que el primer día Que yo le enseñé En mi casa La primera música Siempre he tenido El apoyo de ellos Y hasta el día de hoy Yo creo que uno De los que más me apoyan Son mi familia ¿Qué nota? Estaba que lograste Digamos no tuviste Como ese inconveniente Que es tan importante Muchas veces He visto que A muchos nuevos talentos Le ponen eso No, que no debe hacer eso Porque usted tiene que hacer otra cosa Esa barrera ¿Y qué tal si progresamos Haciendo música? Total Tienes toda la razón A los 11 años A los 11 años Pisaste suelo colombiano Exactamente Pisaste tierra colombiana Esto también logró Como potenciar Un poquito tu música Digamos aquí No se escucha Tanta música caribeña Pero si tenemos Mucha onda urbana Tenemos representantes Como Balvin Como Maluma Exactamente ¿Qué te puedo decir? Yo siempre he dicho Que he basado mi música Con un poco de allá Y un poco de aquí Si usted da cuenta Mi música no es 100% dominicana Pero tampoco Es 100% Colombiana Siempre la tengo Como el medio Como para que me la consuman En los dos sitios Pues tenés esa gran ventaja De que está allá y acá De hecho yo sé Que este programa Con seguridad Lo va a ver Así sea un dominicano Entonces aprovecho Para saludar a esta patria bonita Que nunca había saludado Que no conozco Pero que es uno de los lugares Que tengo que conocer Alguna vez en la vida A ti Está la invitación ahí Para cuando quieras ir ¿Qué hay para hacer En República Dominicana? Como de que tú Bajes al aeropuerto Ya tú estás gozando Ya Sí, se siente el flow Se siente como ese caribe rico De una vez Tú llegas a República Dominicana Y ya tú Estás gozando Ya ¿Qué país preferís? ¿Preferís para? Digamos Vamos a plantear Bien la pregunta Digamos para comer ¿De dónde es más sabrosa La gastronomía? ¿Qué te puede? Si no me gusta un poco De los olas Hay muchas cosas Que me gustan Más de aquí Otras de allá Pero digamos Un plato Que no cambies De allá Los de mi abuela Mi abuela ¿Qué se come? ¿Qué se come En República Dominicana? ¿Qué te puede decir? El plato Que se puede decir Que la bandera Puede ser Arroz Habichueles Y carne Que nosotros le decimos allá Habichueles A los fríjoles Y carne Le decimos exactamente Al pollo Al pollo guisado Y eso le decimos carne Aquí Le decimos carne Exactamente es pollo ¿Qué no comes en Colombia? ¿Qué no come en Colombia? No, yo no soy Problemático Para la comida No ¿Come cebolla? Yo como de todo Si cebolla Como Si, o sea Que lo pueden invitar Fácilmente a salir Si alguna televidenta O un televidenta Está interesado En salir A que este hombre Conozca más de Colombia Lo puede sacar Y no es complicado No, yo no soy complicado Y ni rogado tampoco Si me invitan Yo voy Y ahora en diciembre Que si surgen planes A donde quieran invitarme Allá llego Están haciendo por allí Atrás una fiesta En el máster No entiendo por qué Están como bailando Me imagino que Que sos el alma de la fiesta Y a cualquier parte Que llegas Pones la energía Eh, a veces Eso que yo me siento Muy tranquilo Sí, no salís tanto ¿Ah? No salís tanto ¿Qué te digo? Precisamente por el trabajo Si toca mantener mucho En la calle Que evento aquí Que evento allá Presentaciones Y cuando no También mantengo en la calle ¿Cuál es tu plan? Me aburro en la casa No soy capaz De que me quieto ¿Cuál es tu plan perfecto? ¿El plan perfecto? Si digamos Vas a salir con alguien ¿Cierto? Primera cita O segunda cita Y uno siempre Quiere impresionar ¿Sí o no? Todos queremos impresionar ¿Cuál es el plan perfecto Para impresionar? Pero eso tú dependes Eso dependiendo De la persona que es ¿No? Sí Ya tú conoces a la persona Tú dices No, esta persona Mejor llevarla a tal sitio Esta persona Mejor llevarla a otro lado ¿Sí me entiendes? ¿Sos bueno armando planes entonces? Bueno, sí Pero eso es más fácil De que te inviten Y que pongas la energía Ah, bueno, está bien También Muy bien Ahora hablemos de Me emborracho Esta canción ¿Qué estuviste promocionando este año? Exactamente Se puede decir que Que fue el hino de este año Me emborracho Aparte Acompañado de Doggy David Junior Que es mi amigo Es casi un dúo mío Es mi productor Mejor dicho Un hermano que conocí aquí en Colombia ¿Y que hiciste con él Como un match de una O como química Para trabajar Y entender toda de ella? Exactamente Yo con la persona Que yo yo más me entiendo Grabando con Doggy Hemos hecho Cantidad de canciones ya Incluso muchísima gente Cree que hasta somos dúo Y Ay, más o menos Se puede decir ¿Qué llegó primero? ¿Llegó primero la letra? ¿Llegó primero la música? ¿Llegó junto? ¿Cómo fue esto? El sueño de la música Fue primero Pero sí Si a muy temprano Aprendí a componer Me refiero Me refiero en la canción Cuando ibas a componer Me emborracho Ah, me emborracho ¿Qué te puedes decir? Me emborracho Tiene una historia linda Un día llegamos al estudio Y queríamos hacer un dembow Dembow es el género típico De mi país El género urbano típico De mi país Tenemos que hacer un dembow Pero no teníamos ¿Qué letra? ¿Qué letra? ¿Qué letra? Tengo una vez De un amigo mío Que él toma mucho Y eso Y me dijo No, que yo no me emborracho Y me desemborracho Todos los días Míralo ahí La idea Míralo ahí Ahí está Me emborracho Y me desemborracho Y lo grabamos Y gracias a Dios Un palo A todo el mundo le ha gustado A mí me encanta Porque los artistas Siempre son como muy sensibles Y logran captar En cualquier palabra Y de una Se les viene la idea De una vez Tenía rato pensando ¿Qué le meto? ¿Qué le meto? ¿Cuál será el core? Él me dijo eso Y una vez Ahí me llegó ¿El dembow Tiene también aires Digamos paisas Para las personas Que no la han escuchado ¿O es muy dembow? No, el dembow Viene tiendos típicos De mi país Pues por eso Pero digamos Me emborracho ¿Tiene mucho, mucho dembow? ¿O es como esa fusión? ¿Como esa mezcla? Viene un poquito fusionado Porque no viene siendo El dembow típico Típico que nosotros Escuchamos en mi país Tiene un poquito fusionado Con colores que se consuman Le dieron potencial como fan Exactamente Pues bueno Vamos a escuchar Me emborracho Esta canción Para que arranquemos ya Este fin de año Para que usted empiece A coger esa energía Y esa onda De 2020 Con la que queremos arrancar todos Que es una onda positiva Vamos a escuchar Dembow Un algo Una fusión Con ritmos hoy dominicanos Aquí en nuestra cena Ya volvemos Me emborracho Me emborracho Me emborracho Me emborracho Me emborracho Me emborracho ¿Dónde está ese cuero Que me puso loca? Me emborracho Me desemborracho Me emborracho Me desemborracho Me emborracho Me desemborracho ¿Dónde queda la plata del muchacho? Cógela 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 Pa' que no se enoje Agárrala 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 Pa' ver si no me jode Me emborracho Me desemborracho Buscando una lady Me tuve lo cacho La tengo mi lista Mi lista Me tacho Ya sabe que trata Con un buen muchacho Me emborracho Me desemborracho Buscando una lady Me tuve lo cacho La tengo mi lista Mi lista Natacho ya sabe que trata con un buen muchacho Que si me emborracho comienza el gang Dale mami vamos a darle play Que nos fuimos hasta el amanecer Chingale y tomale, chingale y tomale Que si me emborracho comienza el gang Dale mami vamos a darle play Que nos fuimos hasta el amanecer Chingale y tomale, chingale y tomale Me emborracho, me desemborracho Me emborracho, me desemborracho Me emborracho, me desemborracho ¿Dónde está ese cuero que me puso loca? Yo me emborracho, me desemborracho Me emborracho, me desemborracho Me emborracho, me desemborracho ¿Y dónde quedó la plata del muchacha? Muchacha, ¿pa' qué tú me emborrachas? Yo me pongo loco cada vez que tú te agachas Yo no sé lo que me pacha, te voy a dar con la cacha Como no tengo pistola, te voy a partir con mi hacha Yo no sé ni qué consumas, toda la mesa me subo Pago paletritas y pa' que se monten en un tubo Ella me enseña la tutuma y yo le enseño este tutumo Sé que estoy borracho, pero en la esquina te arrumo Que si me emborracho comienza el gang Dale mami, vamos a darle play Que nos fuimos hasta el amanecer Chingale y tómale, chingale y tómale Que si me emborracho comienza el gang Dale mami, vamos a darle play Que nos fuimos hasta el amanecer Chingale y tómale, chingale y tómale Me emborracho, me desemborracho Me emborracho, me desemborracho Me emborracho, me desemborracho ¿Dónde está ese cuero que me puso loca, yo? Me emborracho, me desemborracho Me emborracho, me desemborracho Me emborracho, me desemborracho ¿Y dónde quedó la plata del muchacho? Y eso es The House Music ¡Sí, pero bailes! ¡Ganti-gantía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El diablo loco! Cable Plus Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342 322-1342 ¡Ganti-gantía! Guarne, la gran puerta del oriente antioqueño Ubicado entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento Con aires fríos se oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir Quierelo, respétalo, porque eres guarneño Si desea recibir por WhatsApp los hechos informativos más importantes del municipio de Guarne Escríbanos al número 311-614-7177 Además puede visitar nuestras redes sociales Estamos de vuelta hoy en nuestra cena Hoy hablando sobre esos agüeros que nos han funcionado Cuéntenos esos rituales, esas premoniciones, esas cosas que ustedes han hecho Para conseguir novio, para conseguir plata, para viajar Es que para tantas cosas se hacen agüeros en Colombia Yo creo que como para suplir todas las necesidades humanas O sea, en serio, desde lo sentimental, lo económico, lo social Conseguir trabajo Hace poco vi un meme Hace poco vi un meme que decía Ahorita me equivoqué Es darle la vuelta a la manzana con la maleta No darle la vuelta a la cuadra con la manzana Pero digamos Hay uno que me Que vi un meme en estos días Que decía que con hojas de vida para conseguir trabajo Darle la vuelta a la manzana con hojas de vida Hay uno que me da mucho miedo Hay uno que me da mucho miedo Y que yo quiero saber si funciona o si es verdad Que es que meten tres papas debajo de la cama Entonces meten una pelada Una semi pelada Y una con cáscara Entonces las tiras ¿Y el motivo E? No, entonces las tiras Tú las tiras de abajo de la cama, si yo no Y vas y las recoges a oscuras En el cuarto a oscuras vas y las recoges Si sacas la papa que está completamente pelada Significa que te va a ir económicamente mal Vas a estar pelado, tirado en el año que entra Si coges la semi pelada Pues bueno, vas a estar con un poquito de platica subsistiendo Y si coges la que está completamente con cáscara Te va a ir muy bien Ahí no puedo entrar con la linterna No puedes usar linterna Esa es la condición Ahí esa clase de agüeros que hacemos en Colombia ¿Cuál le ha funcionado a usted? Porque cada año son los mismos Y cada año a veces incluso hay más Y más y más Ya está el año viejo Ese seguramente si lo conoces Que es Que quemamos Que quemamos como un muñeco Lo hizo en Mario Polo Exacto Lo del año viejo Lo del muñeco Exactamente Exacto Que le llena de pólvora y eso Exacto Esperemos que este año no los llenen de pólvora Porque no queremos quemados 31 veces es una fecha fuerte con los quemados con pólvora Exactamente En Antioquia Entonces nada Que bajen esas cifras Igual el agüero se puede hacer Pero pues quitarle la pólvora A mí me parece que se contamina un poquito más que la carta La carta al menos saca un poquito de humo Pero el muñeco sí El muñeco sí contamina mucho nuestra capa de ozono Por Dios Conciencia El miedo que yo le cojo a alguien que iba a decir Que quemando cartas Pero bueno Ahí también te puedes inspirar un poquito Quemando cartas Y quemo mis cartas Yo ya digo cualquier cosa Y siento que él está como haciendo canciones en la mente Yo no Estoy tranquilo aquí Pero bueno Él cree que por todo yo hago canción ahora Sí, total Así de empeliculado soy Imagínate Hablábamos un poco ahorita Sobre Sobre bueno Esta canción que sacaste Que es Me emborracho Y decidiste terminar el año Con Hablan de mí Hablan de mí exactamente La canción de final de año Para retornar otra en la música Que tenía Duré un par de meses quieto Y queríamos retornar de buena manera ¿Por qué estuviste quietecito Dos mesecitos Un par de meses? Primero por problemas de salud Andaba en fórmula de garganta Y segundo Varios inconvenientes Y luego los otros Preparando lo que venía Que si yo sabía Que si tenía que parar Tenía que venir con algo bueno Claro que sí Y llegaste A nuestra escena A mostrarnos Hablan de mí Que es la canción Que estás ahora promocionando Esta canción Digamos cuando uno escucha el nombre Yo no la he escuchado Debo confesarlo Que no la he escuchado Cuando uno le escucha el nombre Siempre piensa Digamos como en que De uno hablan Pero uno Como que les calla Las bocas A las personas Y eso siempre pasa A todo el mundo Le pasa eso Ajá A todo el mundo Le pasa eso Que siempre Están por ahí hablando Hablando y hablando Y luego termina uno Cayéndole la voz Que ya se lo puede Dejando abajo y todo Y dejando calladitos Al final no hablan de uno Sino que se quedan Es guardándose Tienen que casi callados Seguir trabajando Y más adelante Veremos lo que pasa ¿Qué ritmo tiene esta canción? Suena teniendo Un poquito de Trat tiene Un trazo adecito Más escuchable Es algo muy distinto A lo que venía haciendo Este año Sí porque venías Como con una onda Muy caribeña Ahora estás Más Pegándole como los vano Algo más underground Como dijiste Algo más Más escuchable Ajá ¿Por qué decidiste Hacerla esta canción? Para cerrar el año Precisamente por eso Para sorprender a la gente Con algo distinto Quería sorprender Con la gente Con algo distinto Después de la pausa ¿Andaban hablando de vos? No, eso se ha visto siempre Pero Eso ya es normal Yo no le inventé a eso Mi mamá Siempre ha dicho Que hablen bien o mal Pero que hablen Es lo más importante Y eso mantiene Uno se da vida con eso Cuando están hablando de uno No, y hablar también Yo debo confesarlo Hablar también a veces De los demás Es bueno Eso entretiene Me refiero a bueno En el sentido pues De entretenimiento Sino que hay comentarios Que uno hace Que son muy destructivos Pues, o sea Uno no debería hablar Destructivamente Sí, es verdad Que son malos Pero eso ya depende De persona Por lo menos En el caso mío Su comentario está Exacto Así como derecho ¿Cuántos años tenés vos? En ese me cumplo 22 Y lo piensa Él es como que ¿Cuántos años? ¿Hace cuántos es que nací? Ahí Son súper joven Pero estás súper joven O sea Tienes una carrera Ya muy formada Para tener tan corta edad Así exactamente Venimos trabajando Desde muy jóvenes ¿Desde qué edad Empezaste a pisar estudios Y como a empezar A grabar tu música? La primera vez que yo pise Un estudio Yo tenía como Alrededor como de 14, 15 años Más o menos ¿Y qué recordás De ese momento? ¿Cómo fuiste a dar allá? La primera vez que uno Se muestra un estudio Siempre todo nervioso Claro que yo tenía ya La ventaja de que yo ya Había pisotarima Y siempre era uno Más suelto Y precisamente Me llevó un amigo Un estudio Cuando el estudio Yo vivía en Cúcuta Me llevó un amigo Un estudio Un amigo que conocí Precisamente un evento Y me llevó Cris, yo sé que tú Eres capaz de hacer eso Y hicimos una canción En ese tiempo Y ya eso ni existe Esa canción ya O sea la canción Ya ni te acuerdas De cuál era Ya ni me acuerdo De eso ya Con esa tropa de canciones Que hay ¿Cuántas canciones has hecho? Eso te iba a preguntar Ahora mismo en redes sociales Yo tengo como Veintipico de canciones En el aire Y no tan subida toda Imagínate Y más la que Más la que yo he grabado Y no la he montado todavía Que tengo trabajo adelantado Por Dios O sea que es una cantidad Yo ahorita Como les mencioné Escuché música La verdad es que suena Increíble Ya me gustó muchísimo Porque es como ese flow Y allá ahorita Me estaban preguntando ¿Será que Cristian baila? Sí Como dice un amigo mío Cuando estoy borracho No mentiras Si uno en una fiesta Le toca bailar Claro ¿Por qué no? Pero tenés como ese flow Caribeño ¿O cómo te consideras? Hacemos esto un poco Los shows en vivo también ¿Será que bailamos ahorita Un poquito? Como para darle gusto a Angie Que estaba por allí En el máster Preguntándome eso ¿O no? ¿No viniste preparado Para bailar? No yo no vine preparado Para bailar hoy Hagamos algo Estoy cuarto hoy En comerciales bailamos Y que la gente esté pendiente De las redes Y de los shows De las presentaciones Para que lo haga bailar Exactamente En los shows míos Que lo venga Que yo siempre lo anuncio con tiempo En las redes sociales Cuando hay un show Hablemos Por lo menos ese fin de semana Vamos a hacer en San José de Nuz Creo que se llama Un pueblo cercano San José de Nuz Para mi gente de San José de Nuz Que se preparen Para ese fin de semana Para el show Vamos a hablar un poquito De esas tarimas Que has pisado ¿Cuáles como que te han marcado? Porque pues llegas Con un montón de energía Pero hay tarimas especiales En las que el público Responde más que en otras En las que la gente Está como en esa onda De escucharlo a uno ¿Cuál te marca? Tarima buena Cuando visité Urabá En Turbo O se prendió De una manera a otro nivel Has andado más Que una mala noticia Ah no yo sí Yo sí andado demasiado Colombia mejor dicho Andado por todos los sitios En mi país también andado mucho Visito a otros países España Venezuela Andado demasiado ¿Has hecho un año nuevo en España? Sí Y allá me contabas Que por ejemplo El Agüero Yo duré como un año Viviendo en España ¿Un año viviendo en España? ¿Hacías música en España? En ese tiempo no todavía Estaba muy lindo ¿Y qué te fuiste Hacías de España? ¿Tus papás te llevaron Aquí a un primo? Sí mi madre vivía en España Mi madre vivió casi toda su vida Ya ¿En serio? Y tenés raíces Digamos santaluces O tu música se inspiró en flamenco ¿No? ¿Cero? Mi música viene para acá Para el Caribe Vamos para acá Más del otro lado del charco Más donde hay flow Exactamente Donde la sangre No me imagino yo cantando flamenco No me imagino yo cantando flamenco Por allá Pero no Tal vez llevando tu música a España ¿Por qué no? Ahora que los latinos Estamos tan pegados Y tan Exactamente Tan queridos en otras partes del mundo De nuestra música Y allá en España Que a nosotros los dominicanos Nos están abriendo mucho la puerta últimamente Se puede ¿Por qué no? ¿Qué referentes tenés a nivel musical? Así como Como un ejemplo a seguir Sí O como quizás inspiración a veces Un artista que vea algo Que escuches Y que te guste mucho lo que hace No hay mucho Hay mucho Yo no puedo decir que tengo un solo referente Hay mucha gente que yo respeto mucho por lo que hace Mucha gente de Puerto Rico Y aquí mismo de Medellín Respeto mucho a Balvin En Puerto Rico A los talentos más vieja escuela Don Omar Vico Cidari De mi país Ya También gente de vieja escuela Como Lápiz Consciente Mucha gente O sea Tenéis un montón de artistas Que respetas Respeto mucho Respeto mucho lo que hacen Y su trayectoria y todo eso Pero siempre hay un artista Que uno como que quisiera Compartir con el tarima O grabar algo juntos Hacer un featuring ¿En qué llaman ahora los artistas Para decir asociación? ¿Qué te digo? No Yo no pienso Que se vaya trabajando Que se vaya dando Lo que se vaya dando Yo creo que muchas personas Que uno se siente contento Por hacer un featuring Y ya has hecho varios Ya he hecho varios Sí Ya he hecho varios Y este año viene con Muchísimo más featuring Muchísima música Fusiones con géneros distintos Hay muchas sorpresas Muchas fusiones Cosas nuevas vienen A seguirlo en redes sociales Para que estemos siempre Muy pendientes Y tengamos siempre Como esas primicias Exactamente De lo que viene con King Chris ¿De dónde viene tu nombre Artístico? ¿Por qué King? ¿Por qué King? Porque Hace unos años Que vengo siendo muy Serguido del Rey David Después que me hicieron Un detalle Conseguílo Y cuando quise Eligir el nombre Artístico Me puse King Y Chris Porque siempre ha sido El nombre mío Toda la vida Yo ahorita De niños siempre Me han dicho Chris A mí Yo siempre he tenido Como un problema Con el acrónimo Como con las siglas La abreviación Del nombre Cristian Porque yo hablo mucho Con acrónimos Yo siempre trato Si se llama Juan José Juanjo Dani Cami Sebas Exacto Y hay nombres A los que quizás Me dificulta Y Chris No sé Me suena Es muy sonoro Pero digamos Como que no logro diferenciar Si me estoy refiriendo A Cristina o a Cristian Tengo ese Ese problema Y perdón que lo diga al aire Porque yo sé Que el comentario Esa ha pasado Pero a los Cristian A los Cristian Que normalmente tienen Pues que tengo Como te dije Me persiguió últimamente Mucho ese nombre Prefiero decirles Tían Entonces Cristian Y les digo Tían Y ya con eso Salgo más Pero bueno O sea Si uno dice King King Chris Ya sabe que se está Refiriendo su nombre Y que es el rey Otro King Otro Chris Otro apodo Que es el Diablo Loco Yo también me dicen A mí como quiera copio O sea Como quieran Ahí igual vas a estar Ahí tú y ahí yo presente ¿Qué encontramos En una tarima? Cuando te subes a un escenario ¿Qué podemos esperar Y qué podemos ver? ¿Llevas normalmente Un equipo De bailarines O te subimos solo? No Nosotros tenemos Un equipo muy completo Nosotros somos la gaya Cuando me encontré Tán a mí Vamos todo el equipo Bailarines DJ Coriza Ponemos a participar Al público Hacemos de todo Un show completo Un show completo O sea que La gente no se queda quieta Un minuto Exactamente Todo el tiempo Los ojos fijados Todo el show Dando y dando Y dando Alguna experiencia Anécdota Que te haya pasado Porque siempre Pues le pasa Hasta a los grandes artistas Se les enreda el cabello En el ventilador Como en el caso De Billions Se les hunde La tarima Que te ha pasado A vos A mí una vez Me pasó algo Que a mí nunca Se me olvida Un día me dio Por cantar un cover No me acuerdo De la canción De Travesuras De Nicky Jam Y yo no me la sabía El micrófono al público La vieja confiable Lo que pasa Es que esa canción Apenas tenía un día Que había salido Y mucha gente No la conocía todavía Yo canté lo que sabía Y como yo se improvisé Al resto lo improvisé Por Dios Y seguimos Y sí Nadie se dio cuenta Menos mal Pero después la gente Como que oíste Esta canción Yo la escuché Como tan diferente Has hecho covers De varios artistas También He hecho varios covers Y le has escrito música A otros artistas En vivo Siempre hacíamos eso Pero ya dejamos De componerle música A gente Ya puesto por lo mío La letra que yo compongo Es para mí Solamente Y esa decisión Tan cortada Y ya tan determinada De que no vas a escribirle A nadie más No yo porque Tengo que aportar Tanto al Para que luego No le tengan Ni modificación a uno Si no es verdad Luego son capaces De que son niños Su letra Cuando uno la compuso Total Para mí también es Digamos que siempre Lo he pensado Sería hasta difícil Si yo fuese artista Y si yo escribiera Decidir qué canción Dejo para mí Y qué canción Dejo para otra Exactamente También es difícil Porque digamos Uno cuando la escribe Pues yo no escribo canciones Pero digamos que pienso Como que si yo la escribo Pensaría Que me podría Y aparte de eso Porque muchas cosas Que le pasa a los compositores Voy a componer tal canción Al estilo de tal cantante No Yo compongo Al estilo mío Que no le guste Que es para ti Es como tu ADN Exactamente Yo la letra mía Tú la conoces A lejos Cuando vas al estudio Digamos Tienes Qué requisitos Debe tener un productor O qué requisitos Debe tener ese estudio Para decir aquí Quiero grabar ¿Qué te puede decir? Yo soy fiel a mi estudio Sos exigente Me imagino Un poquito Sí Un poquito Mucho No Pero en verdad Yo soy fiel a mi estudio Eso es difícil Que vea migrando En otro estudio Yo soy fiel a la Home Music Igual ya tienes Como esa empatía Para trabajar con ella Exactamente Yo me conocen Como yo canto Lo que yo quiero Y yo lo conozco A ellos Hay química ahí Si yo te digo En una King Chris ¿Vos qué respondes? ¿Qué es lo primero Que se te viene a la mente? ¿Cuándo dices qué? King Chris ¿Qué te digo? Demasiado trabajo Una carrera hermosa Una trayectoria hermosa Mucho trabajo Mucho trabajo Mucho trabajo Del que la gente ha hablado Y por eso vamos a ver Hablan de mí Lo nuevo de King Chris Aquí en nuestra cena No se despeguen Porque volvemos Y después de comerciales Tendremos mucha más música Y mucho más de este invitado Internacional Me siento honrado De que ya tenemos Invitado internacional Aunque hace poco También tuvimos una chica Talentosísima de Venezuela Pero hoy nos visitan De otro poquito más lejos De más allá No se despeguen Porque ya volvemos Con más de nuestra cena A recuerden Para que nos copien En nuestras redes sociales Que agüero les ha funcionado Ya los leo Hablan de mí Me critican Panas faltos en que había confiado Gracias a su envidia progresado Dios bendiga a todos esos malcriados Que me critican Panas faltos en que había confiado Gracias a su envidia progresado Dios bendiga a todos esos malcriados 1999 Pocas de respeto Se notaba un chico inquieto Con rimas en un caseto Algo de raga Hip hop No existía el reggaeton Pero escuchando Winchester Y Chesina se enamoró Chamaquito que quieren frontear No hay lío No tienen ala y quieren volar No lo sigo Que le hablo directo De mi trayecto Con poco efecto Negando postproducción No llenes papeles perfecto Me ha tocado la verde La madura La música es cosa dura No se para que te apuras Por derribar cerraduras Que ni comprendes Te saltas un paso Pero el camino está lleno de serpientes Hablan de mí Me critican Panas faltos en que había confiado Gracias a su envidia He progresado Dios bendiga a todos esos malcriados Que me critican Panas faltos en que había confiado Gracias a su envidia He progresado Dios bendiga a todos esos malcriados Que me critican Que me critican Que hablan feca Lo mismo que me corean En la discoteca Vale mujeres que se ponen freca Porque ando más rayo Que los aztecas Entiendan Que el fracaso va ligado Con la traición Te apuñalan a la espalda Sin compasión Los van a estar dependiendo De mi situación Ahora todos me apoyan Porque soy la sensación Que bendición Duélale a quien le duela Hasta estos chamaquitos Le estoy dando su vela Le meto presión Con el beat O a capela Apodado el mejor La corona no recuela Hablan de mi Me critican Van a falsar en lo que había confiado Gracias a su envidia He progresado Te bendiga a todos esos malcriados Que me critican Van a falsar en lo que había confiado Gracias a su envidia He progresado Te bendiga a todos esos malcriados Que me critican Socio disculpe Sin ofender Es que yo voy pa'lante Voy a crecer Y como el sol Voy a brillar tal vez En esto me desempeño Como en el agua al pez Chico ¿Por qué está hablando mal de mí? Tú mismo me roncas de calle Y la calle yo ya la viví Consecuencias buenas Nunca eso Me trajo a mí Tengo un hogar Una esposa Y dos hijos que dirigir Por eso nunca me guillo De malo Yo voy pa'lante Con Dios de la mano Tuve carnales que consideraba hermanos Rompieron el pacto Y lo mandaron pa' otro plano Hablan de mí Me critican Van a falsar en lo que había confiado Gracias a su envidia He progresado Dios bendiga a todos esos malcriados Que me critican Van a falsar en lo que había confiado Gracias a su envidia He progresado Dios bendiga a todos esos malcriados Que me critican Cable Plus Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342 322-1342 Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Guarne, la gran puerta del oriente antioqueño Ubicada entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento Con aires fríos se oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir Quierelo, respétalo, porque eres guarneño Si desea recibir por whatsapp los hechos informativos más importantes del municipio de Guarne Escríbanos al número 311-614-7177 Además puede visitar nuestras redes sociales Volvemos, estamos de vuelta entonces Después de comerciales espero que ustedes hayan aprovechado para ir al baño Para llamar a sus amigos, a sus enemigos Si el programa definitivamente no les gusta Para que también ellos estén ahí conectados con nosotros Aprovecho para saludar a todas las personas que nos ven a través de la corporación Oriente TV Y a través de Sur TV Como les decía ahorita a mi invitado ya nos ven en el área metropolitana Es algo con lo que cerramos este fin de año Que me tiene muy emocionado En Itagüí, en Envigado Incluso pues ya estamos como con vistas con aras de llegar hasta la ciudad de Medellín Una ciudad donde seguramente seremos muy bien recibidos Porque siempre mostramos talento local Porque siempre mostramos emprendimientos locales Vienen muchas cosas nuevas para Cable Plus Televisión en este 2020 Que ya casi arranca Y recuerden que hoy estamos hablando sobre agüeros Esos agüeros que le han funcionado Que a usted realmente le han servido Que a usted recomienda Y que hace año tras año A mi abuela por ejemplo le funciona mucho La espiga de trigo Con el arrocito Con la lentejita pegada Bueno no sé cuántas vainas tiene eso El calzón amarillo Mucha gente lo usa Y a mucha gente le sirve para eso Por allí mi productor dice que sí Que a él le ha funcionado el calzón amarillo La condición es que tiene que ser nuevo Y con el fin de que el calzón amarillo Es prosperidad Creo que es el calzón amarillo Prosperidad Platica Un año Un año Estaba yo es que saltando sobre una silla Ese no funcionó Saltar sobre una silla para conseguir pareja No funcionó Definitivamente Se cayó Se cayó Otro que pasar Pasar por debajo de una mesa Ni me acuerdo para qué era Hubo un año en que hice muchos agüeros Y realmente como les digo Desde que dejé de hacerlos Fue que empezaron a surgir las cosas Porque quizás como que sentía Que tenía que empezar a trabajar por ellas Yo creo que eso es más que todo de mental ya Total Pero siempre hay rituales que uno hace Digamos en tu caso Cuando te vas a subir a un escenario Algún ritual que tengas Algún Algo que siempre hagas Que abraces a tu equipo Que grites como si fueras un equipo de fútbol Que ores Que calientes Que te tomes Una bebida ¿Qué haces? Que te pues sí Yo en el equipo soy como la casa del grupo Yo siempre le doy La última palabra a todos los muchachos Antes subí Y muchas veces abramos Antes de las abrimas también ¿Sos devoto de las ánimas? Las ánimas en Puerto Rico También son como aquí en Colombia Como tan importantes En Puerto Rico No en República Dominicana ¿Por qué pensé en Puerto Rico? ¿Por qué será que todo el mundo siempre Tira para Puerto Rico No en República Dominicana No, no, no Perdón, perdón Perdón, perdón Hería tu patria Y ya me están viendo Ya seguramente cambiaron Ya, ya Tomaron el canal Ay no, ya Me avergonzé Qué pena, qué pena, qué pena Un lapsus ahí Otro lapsus No, pero eso no hay problema Nosotros siempre nos comparamos Mucho con los puertorriqueños Pero el acento sí se te entiende más a ti Si hablan más despegadito Los dominicanos ¿Qué te puedo decir? Lo que pasa es que Nosotros los dos utilizamos la L Que es lo que Lo que lo compara mucho Pero es que el puertorriqueño Lo utiliza al final Nosotros lo utilizamos en el medio Por lo menos ellos dicen Vamos a hablar Vamos a ver ¿Sí me entiendes? Y nosotros ponemos así Vamos pal pal Que nosotros lo utilizamos en el medio Ok Entonces tú sí dices hablar Pero dices parque Y en cambio ellos dicen parque Pero dicen hablar Exactamente Ellos la R que van al final La ponen por L Ah, ok Entonces voy a repetir la pregunta Esta vez correctamente En República Dominicana ¿Qué tanto creen en las ánimas? ¿Son muy devotos a las ánimas? Sí Sí, en verdad sí En verdad Dominicano va con mucha creencia Veo que tienes como Digamos alhajas Y tienes como cadenitas Veo por aquí una cruz ¿Es mucho en Dios? Siempre está Creo demasiado en Dios, sí ¿Siempre le entregas como Toda tu carrera Y toda tu vida a Él? Yo por delante siempre Hace parte entonces también De esos rituales Me imagino De que siempre le pedís a Él Que te vaya bien Antes de las presentaciones Exactamente Muy bien ¿Qué viene y que arranca en este 2020? ¿Qué viene de nuevo Para King Chris? En el 2020 Como te estaba diciendo ahorita Buena música Muchísima música Por ahí viene la nueva versión de Avanza Por ahí viene mucha música vieja Que la voy a revivir con Por ahí viene mucho remix Mucho featuring Que me han invitado esos días Gracias a Dios Mucha gente me ha invitado Para hacer muchas colaboraciones Viene mucho trabajo Ahora en enero Mucho, mucho ¿Viene una nueva versión de Avanza? ¿Una canción que se llama Avanza? Avanza Avanza tiene una historia muy bonita Que Avanza fue la primera canción Que yo hice en Medellín ¿En serio? ¿Qué reunión? ¿Cómo se creó esa canción? Porque veo que hiciste una expresión Como de Lo que pasa es que eso Dio el boom de una vez Avanza dio mucho de qué hablar Sí, cuando Avanza Fue la primera canción que yo hice Cuando llegué a la Home Music ¿Cómo diste con este estudio? Yo tengo un primo que también canta Y él me llevó a la Home Music Y Tienes que invitarlo a nuestra cena O ya estuvo Él ya estuvo por aquí Ay, ¿quién será? ¿Quién será? Él se llama Sebas Escobar Ajá, sí, lo recuerdo Él estuvo por aquí ya hace un tiempo Y él fue quien me llevó a la Home Music Ya incluso en ese momento Ya él ni está ahí Yo me quedé ahí fijo en la Home Music Y él no me mueve nadie Muy bien Y en Puerto... Es que en Puerto Rico Yo iba a decir En el Puerto de República Dominicana ¿De qué ciudad de República Dominicana eres? ¿Ah? ¿De qué ciudad de la República Dominicana? La capital de Santo Domingo Muy bien En Santo Domingo ¿Tenés otro estudio o solo aquí? Todo estudio allá Uno aquí Ajá Eh... Digamos, allá que grabaste Dembo Dembo, puro Dembo Dembo, Dembo, Dembo al piso Muy bien Llegaste entonces aquí a la Home Encontraste eso Y como los videos Porque digamos Acabamos de ver un video oficial ¿También te los producen allá? La Home Music también me hace los videos Me producen todos los trabajos O sea, hacen todo, 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 todo el trabajo Todo lo encargamos, mi productor Dog y yo Lo encargamos de hacer todo ¿Qué debe tener un video tuyo? ¿Qué debe transmitir? O sea, obviamente cada canción es diferente Cada canción es diferente Cada canción es un montón de ideas Y si se da cuenta Todas las canciones mías son distintas Ajá Pero hay como cierto sello También O sea, digamos uno ve Por ejemplo Un video de Balvin Y encuentra mucho color Encuentra siempre mucho movimiento Eh... Digamos, ve otros en los que es más disco ¿Tenés algún sello? ¿O siempre te dejas? Yo creo que yo me voy Más que todo por la temática de la canción Yo miro la canción Y dice Esta canción necesita eso Y eso Y eso Y eso Y entre el equipo Miramos que es lo que necesita Logras entonces siempre como Mostrarle al público muchas cosas chéveres Y siempre estás como mostrando nuevas facetas Exactamente Siempre Siempre intento variar Hacer algo distinto Incluso el próximo año Vengo con algo súper distinto Que por primera vez Voy a hacer una bachata Algo súper distinto Por otro extremo me voy Ahí sí Ahí sí te vas literalmente Para otro extremo De la música Exactamente Es algo como más romántico Un poquito como más Melódico Exactamente Si te das cuenta Yo el año pasó Y sé muchísima música romántica Ajá Y hay mucha gente Que todavía quieren Quieren un poquito de eso Hay una pregunta Que me gusta hacer últimamente Y es Si andas soltero Si andas Más bien Más bien Enamorado Si andas en onda tranquilo Recibiendo hajas de vida Viviendo el presente No ya Hay una relación ya Si Conformada Si Si ya El lo mire Dice si Muy fiel Muy fiel Ah no Si si Es que no puede decir Que no Aquí en cámara No puede decir que no No puede decir que no Porque mira Ahora tú me tienes esa pregunta Y mejor dicho Se va por problema En donde es como tu base Como tu ciudad base De donde arrancas Para todos los conciertos Y para todos los eventos O sea digamos en este momento Te digo Donde estas viviendo Porque es que vos Ahora yo vivo aquí en Medellín Recibo en Medellín Fijo 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 aquí en Medellín Ese es mi primer Mi primer trabajadero Que otros países Digamos que eres conquistar Con tu música Cuál sería el próximo objetivo A conquistar con tu música Yo en verdad En verdad Siempre he soñado Por conquistar mi país Ya de ahí para allá Latinoamérica Todo Latinoamérica México Ahora suena muy fuerte Exactamente Y yo siempre he dicho Que no hay público Más fiel que los latinos Total Porque es que nosotros Nos literalmente Somos como esos fans Que seguimos Exactamente En todos los momentos O sea incluso Se pierden En otro país Hay mucha gente Que se desaparece del mapa Y aquí no Aquí lo tienen intacto Y más digamos En una carrera Que es tan fluctuante Porque digamos Cada vez hay más Y más y más artistas Exactamente Y estamos muy saturados Exactamente Te toca seguir Si tú le aflojas un poquito Ya viene otro Y pasa y te deja atrás ¿Alguna vez Has pensado En tirar la toalla En decir No voy a continuar Con la música? Lo he dejado Lo he pensado Sí ¿En serio? En tiempo anterior Lo he pensado ¿Y qué ha pasado? Pero ya Yo hoy en día Ya no me he pasado Eso pensamiento ¿Qué pasaba por tu mente? No Tú sabes que Que los primeros pasos Siempre es siempre duro Una vez se tira Intenta trabajar En un proyecto Y uno no ve Que lo recibe la gente O a veces ven Que no se le abre Mucha puerta Y eso siempre Lo bloquea a uno No empezar a sonar Exactamente Pero ahora digamos Trabajo y trabajo Y que no sea producto Siempre lo bloquea a uno Económicamente A veces las carreras Artísticas Al comienzo Son muy duras Exacto Porque la gente A veces piensa Que también el artista Debe cantar gratis En todas partes Al comienzo Y no es así Entonces Un nuevo talento También merece Que le paguen Es que merece más Porque se necesita Salir adelante Exactamente Ese nuevo talento Se está matando Por grabar su tema Por hacer su video Por hacer su promoción Y eso ¿De dónde lo vas acá? King, tenés 22 años Pero tenés demasiada experiencia ¿Qué le dirías A todos esos chicos Y chicas Que nos están viendo A través de estas pantallas Que quizás quieran empezar Pero tengan como ese miedo O tengan como No sé Como esa duda ¿Qué les decís vos? Esa la ¿Qué te puedo decir? Esa siempre es la pared Que toco No Tumba No siempre Si tú crees En tu proyecto Tienes que darle Trabajo 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 Que fácil No va a hacer nunca Y eso sí Tieneslo por seguro Pero Si tú crees En tu proyecto En ti mismo Toca Dale pa'lante La gente quiere Escuchar música Y aquí en nuestra escena Le damos buena música Digamos ahorita Yo te decía Ya sabía Que en el primer bloque Iba a salirme emborracho Que en el segundo Ibas a hablar Hablan de mí Y en este dije No Dejemos que él De acuerdo Como a lo que se le venga A la mente Pues como que decía De qué tema va a sonar ¿Cuál quieres que suene En este último bloque Ya casi para despedir Nuestro programa? Que se puede Si podemos poner Voy por ti Que es el himno mío Voy por ti Que fue Una canción que hice Con un talento aquí en Medellín Llamado Aleja Román Que te puede decir El himno mío Es la canción Que todo el mundo más me conoce Ajá La que todo el mundo quiere cantar Y Corea Exactamente Es el palo en todo el evento De qué habla la canción Una canción romántica Precisamente fue la canción Que yo te dije Que había escrito hace como Cuando tenía como 13 años Ajá Y la lancé Hice el primero La grabé Hace como 4 años Hice la primera versión mía Luego la volví a grabar Hace como 2 años y pico Eso tiene que se subió Y la gente La canción que más conoce Todo el mundo Hace como Como 2 años va a subir Pero también además Tiene como una buena evolución O sea Vos has visto La grabaste hace 4 años Pero O sea La escribiste hace 4 años Pero la grabaste hace poco Exactamente Porque quise Primero hacerlo con el sello De la home music Y segundo Tú también Tienes un toca vocal moderno Tienes un toca vocal moderno Tienes un toca vocal moderno Tienes un toca moderno Tienes un toca moderno Tienes un toca moderno Tienes un toca moderno Muy bien Me parece una excelente idea Que lo hayas hecho Pronto la vamos a ver aquí Usted no se despega Porque con esa Vamos a despedir Nuestro programa Y Quiero cerrar con un par de preguntas Que le dirías Que le dirías Digamos Al Al Christian del pasado Si pudieras como Devolver el tiempo Y tuvieses como La manera de enfrentarte A ti mismo Hace unos 10 años Que le dirías Que siga trabajando Que siga Que siga Que siga trabajando Que ahí se puede Algún consejo De que no haga alguna cosa O que viva todo Lo que has vivido Así será Yo no me arrepiento De lo que ha pasado Muy bien Todo pasa por algo Y que le vas a decir Al Christian del futuro Esto va a quedar grabado Entonces dentro de unos años Que veas esto Ahí va a quedar Que le dirías Que le diría yo Al Christian del futuro Ah que me dé consejo a mi Que me dé consejo a mi Que si sigo O que hago Que se venga Y que nos dé el consejo Exactamente Que por donde cojo Te imaginas como voy a estar de viejo Me dirás que no Bueno Se nos acaba el programa La verdad es que Encantado de tenerte Siempre en tu casa Igualmente Te pido nuevamente disculpas Públicamente Por haber dicho Puerto Rico Cuando era República Dominicana No hay problema por eso No hay problema por eso No pero me siento mal Me siento mal Porque son dos países Y tienen unas culturas Muy marcadas Y muy diferentes No hay problema por eso Yo de igual manera Amo la cultura de Puerto Rico También Y somos latinos Después de todo Somos latinos todos Está bien King siempre será Hasta entonces tu casa Esperamos verte Con buena música Muchísimas gracias Que el 2020 Sea muy bueno Y que el agüero Sea haber venido A nuestra cena Ojalá que así sea así Amén Muchísimas gracias Sí seguiremos trabajando Y cuando pronto Hasta volvemos otra vez Claro que sí Se nos acabó este año Señores Por favor Pórtense bien Este próximo 31 de diciembre Gracias por haberme permitido Llegar hasta sus casas Hasta esos sofás Desde donde usted nos viera En este año Un año que para mí Fue muy bonito Muy gratificante Por tantas cosas Que logré hacer aquí en el canal Y por tantas cosas Que logré a nivel personal Espero que para ustedes Haya sido igual Los quiero muchísimo Y en serio Espero que nos veamos En el próximo año que viene Hagan todos los agüeros Que quieran Siempre y cuando Les funcionen Cuídense mucho Chao No hay tanta gente Solo tú me dices la hora El momento y el lugar Yo le llego donde sea Allí te voy a encontrar Solo tú me dices la hora El momento y el lugar Yo le llego donde sea Allí te voy a encontrar I got my kick, kick, kick Doggy Baby Bubik Junior Make The House Music Jajajajaj DJ Andrew Silvana Pérez Jajajajaj Jajajaj Y Y Y Y Y ¡Gracias!